¡Suscríbete! ¿Iniciamos turnos? Entendido. ¡Predy, a una sola hoja! Listo. ¿Eso no lo hayan terminado ya, pues? No, esta sí, no, pero esta banda, nosotros ya estuvimos, que fue donde tomamos muestra. Mi nombre es Alberto Alzate Cataño. Trabajo en empresas públicas hace 16 años y medio. Me desempeño como oficial de acueducto y pertenezco al área de pitometría. ¿Vamos a poner el aviso? Sí, vamos a ponerle a los aviso. Te daré más atrás, chico. ¡Más atrás! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Hablan de varios contadores que suenan La palabra pitometriense significa Pitot, que es varilla Y metria, que es medición Eso es lo que nosotros realizamos Hace varios años atrás Pero en estos momentos Ya se hacen con otros aparatos electrónicos De todas maneras hay que revisar ahí arriba Si tiene más sonido que este Si vamos a chequear la rueda O el de aquí abajo Lo que utilizamos acá es un geófono Electrónico Que compone un sensor, un amplificador Y unos audífonos Es muy complicado nosotros localizar la fuga Por el ruido externo que hay Porque fuera del ruido De los carros Hay una discoteca Que nos tiene una música Y eso nos repercute en los geófonos Porque estos geófonos Es demasiado sensibles Nosotros siempre trabajamos Dos personas Que es oficial y ayudante En este caso yo soy el oficial Y Jesús Pérez es mi ayudante Por lo general se trabaja así Porque como se dice Es más fácil Cuatro oídos que dos oídos Y él puede ir recorriendo las redes Mientras yo ir recorriendo las domiciliarias O viceversa Entonces ya hay dos opiniones Referente al sonido El sonido de la fuga Puede tener Como son sensor Son sonidos distintos Que se producen A través de los sensores Porque son aparatos distintos Podemos decir Este es el sonido de fuga O no es un sonido de fuga El sonido de una fuga es Como usted Abrir una llave Una canilla Normal Que hace el sonido Cuando ya es un estallado Es al contrario No produce sonido Entonces ya busca uno Donde haya sonido Y donde se pierda el sonido Y ahí juega Es la creatividad Y la experiencia De uno Realmente uno Localizar una fuga No es tan fácil Porque uno Primero que todo Tiene que tener Un poquito de educación De los oídos Para ello Tiene que diferenciar Muchos sonidos Y eso no lo localiza Uno en cualquier Parte así de fácil Tiene que ser En una parte muy silenciosa Para nosotros Es un poco incómodo Porque el anhelo de uno Es de que Donde uno haga la marca Encuentren el daño En ese caso Se siente uno Un poco como Más bien Triste O O falla uno Porque son fallas humanas También O le falló el oído Puede ser Hay fuga Pero no se localiza Porque este ruido No nos Está muy difícil No, listo Chucho Es que a mí tampoco Me da el sonido Para localizarlos Dejémoslo para más luego Apenas que se hacen Estos locales Nos volvemos Listo Chucho Dejémoslo para más luego Listo Vámonos entonces El agua para mí Es lo que es vida En mí Y en todo el sentido Eso es lo que es el agua Por eso Yo muchas veces digo Que uno cuidar el agua Es lo mejor Y eso es lo que nosotros Hacemos Cuidar de ella Que no se nos pierda